Veneno y ego que hieren, vanidad que cierra, corazón que se pierde, manipulación sutil que crece y el amor que se desvanece, caprichos y posesividad que asfixia. Mentiras y promesas que se rompen, desprecio que humilla y destruye, inmadurez, confianza que se diluye. Sabes que eres mi piedra filosofal, mi veneno y mi elixir inmortal, dame un beso, pero un beso y verás, y verás el universo a tus pies, a tus pies. El sarcasmo hiere, dudas y culpa que atormentan, aprobación, necesidad de control, incapacidad de ceder alma en el dolor. Discusiones y gritos que resuenan, muros que se levantan, de perfeccionamiento y competencia y la razón del amor se pierde. Sus brazos oscuras en el amor se esconden, heridas profundas que el alma descompone, en donde el amor se ahoga en un vaso de agua, en un vaso de agua. Soles que eres mi piedra filosofal, mi veneno y mi elixir inmortal, dame un beso, pero un beso y verás, y verás, y verás, y verás, en un vaso de agua. Fuegos perversos de un amor envenenado en un mundo reverso, culpa y vergüenza que aplasta, esperanza perdida que el alma que se extravía, pasividad agresiva que el amor se desliza, metas inalcanzables que el alma se escapa, con libertad cercenada, indiferencia, gérida, en donde la confianza es traicionar. Palabras no dichas y caminos torcidos, momentos que apagamos e historias sin contar, deseos que enterramos, en un rincón nos encontramos. Sabes que eres mi piedra filosofal, mi veneno y mi elixir inmortal, dame un beso, pero un beso, y verás, y verás, el universo a tus pies, a tus pies. Todos son capricho y control, el corazón que se llena de pena, mi veneno y mi elixir inmortal. Sabes que eres mi piedra filosofal, mi veneno y mi elixir inmortal. Mi veneno y mi elixir inmortal.